No era de menos o vamos, no esperaba yo más de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de las autoridades mexicanas que hoy han decidido ya darle carpetazo al tema de Pío López Obrador. Y con ello, pues seguramente le vamos a dar carpetazo a muchos otros temas que no son de importancia nacional. Vamos a poner los datos sobre la mesa. Vamos a tratar de razonar con esta bola de ignorantes que tenemos en el país y esta bola de pobrecitos que lo siguen a este pobre de presidente. Pío López Obrador es por medio de un video que se da a conocer por medio de una red de noticias llamada Latinos, encabezada por Carlos Doret de Mola, que le mando mi cariño y mi agradecimiento. Y por supuesto, mi apoyo da a conocer un video en donde un señor que en ese momento era director de protección civil, que fue director de protección civil del presidente López Obrador, que fue un hombre que trabajaba en el gobierno de Oaxaca con el corrupto gobernador Manuel Velasco. Le fue 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 captado dándole un sobre amarillo a Pío López Obrador con una cantidad de dinero dirigido directamente hacia Andrés Manuel López Obrador. Tanto Pío como el presidente mismo han aceptado y Pío ha aceptado que ese dinero fue para la causa. ¿Cuál causa, cabrón? ¿Cuál causa? Se fue directamente para la campaña de su hermano, que es un pobre mantenido y que durante más de 16 años estuvo viviendo de los desvíos multimillonarios que sacaron desde el gobierno de la Ciudad de México, de los chantajes que le hicieron a los empresarios, del dinero mal habido que le robaron a los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. López Obrador es un reverendo flojo. Es un hombre que ha sido un mantenido del Estado. Es sin lugar a dudas y sin cuestionamiento alguno el hombre en singular que más le ha costado al país en la historia como nación. Ah, porque aparte de todo tenemos que mantener al bolsón mantenido de su hijo, al otro bolsón mantenido de su otro hijo que no sabía hacer absolutamente nada, y a Gonzalo, que por lo menos trabaja para los padres, si no se diga a la señora Beatriz Gutiérrez Müller y al hijo menor del cual no me voy a referir. ¿Se nos olvida que López Obrador le costó 5 mil millones de pesos a nuestro país en el plantón de reforma? ¿Que se perdieron cuantiosas personas pidieron su trabajo por el capricho de este animal? ¿Se les olvida de dónde ha sacado Andrés Manuel López Obrador para mantener plantones, manifestaciones, acarreos, viajes por el país, hoteles, viáticos, comidas? ¿De dónde? ¿Cuándo el señor no tenía un partido político y todo tenía que ser financiado a través de los presupuestos públicos de la nación? No mentir, no robar, no traicionar. Lo deberían de repetir hasta que le salga, porque lo único que han sabido hacer en este gobierno ha sido mentir, ha sido robar, ha sido traicionar, inclusive traicionando a sus más cercanos colaboradores. ¡Gracias! ¡Gracias!